El 21% de los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador son niños. Para protegerlos, autoridades de la Cancillería y del Ministerio de Inclusión Económica y Social firmaron un protocolo que establece procedimientos. Uno de ellos es la no separación familiar. Con el aval de la UNICEF, las autoridades ecuatorianas firmaron el protocolo que regirá el cuidado y protección de niños venezolanos que ingresan al país. Para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, consideran principios como la no separación de los niños de sus familias. Dirigido, orientado, muy al detalle con respecto a situaciones concretas de vulnerabilidad que puede afectar a los niños, niñas y adolescentes y a las familias de estos que se encuentran en situación de movilidad humana. Hemos visto varios elementos que son importantes. Nosotros no podemos no admitir a los niños la no separación de las familias. Con esto, el gobierno asegura reafirmar su disposición de cuidar los derechos también de los ciudadanos extranjeros. A través de este protocolo, pero no solo en este protocolo, ha decidido que cada una de las decisiones de la política institucional se conjugue en clave de derechos. En un momento del mundo en donde la incertidumbre, la indiferencia y el rechazo parecen ser una decisión. Según el subsecretario de Migración, continúan ingresando alrededor de 2.000 venezolanos diariamente. 4 de cada 10 ciudadanos extranjeros que arriban al territorio ecuatoriano son venezolanos y de este porcentaje, el 21% corresponde a niños entre 0 y 17 y 17 años. La política del gobierno es la atención a todos los que llegan al territorio ecuatoriano. En los próximos días, Ecuador acogerá nuevamente la reunión regional técnica sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos, que en septiembre terminó con la firma de un tratado, el protocolo de Quito. Este lo firmaron únicamente 11 de los 13 países presentes. Venezuela no estuvo en esta cita. Yo no sé todavía si es que vamos a invitar a Venezuela, Bolivia y República Dominicana. Probablemente se invite a algún otro país que no estuvo. En el encuentro buscarán nuevas acciones regionales para manejar la crisis migratoria. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.